y y que onda mis brothers soy luchan aquí un nuevo video para el canal que espero que les guste y bueno mis cracks como acabaron de ver en el título y en la miniatura se va a ver un gran sorteo de un pase elite bueno chicos no va a ser de un pase elite ni tampoco van a ser dos pases élite se van a sortear tres pases élite mis cracks y como han escuchado se van a sortear tres pases élite en la cuenta de godzilla xd chicos y si me preguntan luchino como me pongan a mí uno de sus tres pases élite pues va a ser muy simple los requisitos también dejaré los requisitos en la descripción porque no me entendiste los requisitos son suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones y ser activo y también ir al canal de godzilla xd suscribirte hasta la campanita de notificaciones darle like a su último vídeo y seguirlo en su página de facebook que todo esto estará en la descripción y para saber si en realidad tú sí que me has escuchado para darle así yo saber si tú hiciste esos requisitos en la descripción dejaré mi instagram para que me mandes pantallas desde que estás suscrito en mi canal en el canal de godzilla y en mi facebook si me mandas el pantallazo de manda esos tres pantallazos de que en realidad hiciste los requisitos ya mismo estás entrando a ese sorteo de ese pase élite mis cracks estos pases élite se van a dar el 10 de diciembre o sea de este mes chicos y si se preguntan por qué luchino están haciendo ese sorteo porque mi amigo godzilla xd ha llegado a la meta de los 100 mil suscriptores así que por eso se van a regalar tres pases élite mis cracks así que qué esperas haz los requisitos y te podrás ganar uno de esos tres pases élites también te quiero decir que si me quieres donar en la descripción está mi link de paypal para que así sea me dones un dólar o cualquier cosa para que mejore la calidad de mis vídeos o haga cualquier cosita y con ellos porque les agradecería mucho si me dieran una donación mis crees y también quiere decirle que si me quieres hacer algún no sé alguna colaboración o me quieres regalar algo en la descripción estará bueno ahí está mi instagram para que haga los requisitos vuelva a repetir los requisitos los requisitos son suscribirse a mi canal hacia la campanita notificaciones suscribirte al canal de godzilla y seguirlo a él en su página de facebook y mandarme los pantallazos de que está suscrito a mi canal a de godzilla y en el facebook de godzilla si me mandas en sus tres capturas a mi instagram que estará en la descripción ya entras a este sorteo de uno de estos tres pases élites mis cracks y bueno sin nada más esta era la pequeña información que les quiero decir sin nada más nos vemos hasta la próxima cracks bye bye sobrevivientes